Noche, depende de la hora que veas este video, voy a hacer un corto video para enseñarte cómo puedes registrarte en 5 Billions Sales. Quiero hacerlo lo más corto posible para que lo puedas entender y hacer fácilmente. Primero que todo, te recuerdo que debes de tener el link de referido de una persona que esté dentro de la compañía, que te lo envíe, que te lo haga llegar. Y entonces una vez que lo tengas, vas a venir a Google, lo vas a poner acá arriba en el navegador, lo vas a pegar. O bueno, si te lo mandan por Facebook o por WhatsApp, le puedes dar un clic encima de un link que te manda que ya la página se te va a abrir. Ok, vamos aquí. Ok, tengo un momento. Ok, silencio. Ok, ese es un video que te invito a que lo veas para que aprendas un poquito más acerca de lo que es el prelanzamiento. Acá, cómo vas a registrarte. Ya tienes el link de la persona, vas a venir aquí donde dice registrarme ahora. Y voy a decir que estos datos que voy a poner acá es una prueba. Una prueba porque hice un video anterior donde puse los números en una forma borrosa para que no se pudiera ver los datos de la persona. Pero aquí lo voy a hacer con algo de prueba para que sí puedas ver tal cual como es. Ok, entonces vamos a poner acá el nombre de la... Vieron que aquí lo puse en español porque estaba en inglés y lo puse en español. Ok, entonces vamos a poner acá el nombre de la persona. Ok, aquí va a ser el username de la persona. Ok, el username. Aquí se fijan que esté el nombre o el link de referido de la persona que te envió. Ustedes ven que acá arriba... No, ya se me fue. Ok, se fijan aquí que esté el link de referido de la persona que le envió para que se registraran con él. Aquí van a crear un número que por favor tienen que anotarlo porque ese número se lo va a pedir cada vez que ustedes vayan a entrar en su página. Ok, y es un número privado que no lo deben compartir con nadie. Bien, entonces yo voy a poner acá... Voy a poner todos los nueve porque esto es algo de prueba. Ok. Acá van a poner su nombre. Acá vamos a poner que está la persona en Estados Unidos que vive en la ciudad de Tampa. Y vamos a poner la dirección acá. Ok, y el código postal. Ok. El código postal y vamos a poner un número de teléfono. Ok, y entonces acá van ustedes a leer acá los términos y servicios y todo le van a poner aquí en estas palomitas que están de acuerdo. Y van a venir acá. Pueden entrar aquí con registrarse usando Google, registrando usando Facebook y también registrarse usando verificación de un correo electrónico. Lo voy a hacer en este caso por el correo electrónico. Ok. Tengo que poner acá... Ok, vamos a poner acá la dirección de correo electrónico. Entonces lo tengo aquí preparadito para copiarlo. Pongo el correo electrónico. No, no puedo copiar. No me deja pegar. Tengo que poner... Ah, tiene que ser minúscula. Divinidad Luz. Que estés bien. Arroba. Gmail.com Y lo ponemos de nuevo. Ok, creamos una contraseña. Ok, creamos una contraseña. Y le damos registrarnos. Ok, ahora aquí nos va a pedir que vayamos verificación de la cuenta, que vayamos acá al correo electrónico y nos tiene que haber llegado un correo. Acá está con un número que, mirenlo aquí, 232955 y lo vamos a poner aquí, 232955. Le damos enviar y ya estamos registrados automáticamente en la página y esto es lo que quería compartir con ustedes. Que vieran cómo se pueden registrar fácil, sencillo. Recordarles que es gratis antes del día 21 y que busquen sus dos personas, que sus dos personas busquen las dos para poder hacer el equipo de 16 y poder estar generando dinero. Recuerden que aquí pueden poner el idioma en español, ok, español. Ya era esto todo lo que quería compartir para que vieran qué sencillo se puede hacer un registro. Y les digo que las personas de Cuba pueden hacer este negocio porque este negocio es para todo el mundo. Lo único que tenemos que tener es internet. Gracias, gracias, gracias. Y deseo que tengas muchos éxitos y que Dios nos ayude en este proyecto que se lanza el día 21. Era todo lo que quería compartir. Gracias, gracias, gracias.